Bueno, hay una ley que dice que el Gobierno de Canarias en este caso puede declarar zonas tensionadas a petición de los distintos ayuntamientos de determinadas áreas, siempre que se dé una serie de circunstancias y se cumplan una serie de requisitos. Los requisitos están establecidos en el artículo 18 y 19 de la ley y los requisitos es que el precio medio de la vivienda haya superado un 30% en los últimos años o supera un 3% el Producto Interior Bruto de Canarias. En estos momentos hay varios municipios que han tomado acuerdos plenarios para que se declare zona tensionada y por supuesto el Gobierno de Canarias, una vez que llegue la documentación, pues se seguirá un protocolo y se mirará si cumplen o no esos requisitos y se tomará la decisión. Es una potestad del Gobierno de Canarias, pero sí es cierto que la documentación y el estudio preparatorio para ser tomada esa decisión debe hacerlo en este caso los distintos ayuntamientos o las distintas administraciones que así lo deseen.